Ahí está. Le rompimos el cristal, lo primero. Me parece bien. ¡Oh! Mira con qué sincronización lo hacemos. Madre mía. Pues mira, mientras reventamos tu propio coche te voy a ir contando. Es como si hubiéramos estado en un apocalipsis. Estabas muerto, creo. O sea, bueno, no te veíamos, pero creo que sí. Y estábamos ahí con un trajeto raro, ¿sabes? Sí. Y había lobos que los querían comer, creo. O sea, todo muy raro. Como cuando te fumas un porro así de grande, pues así. Igual es que el coche. Yo por hace menos de fumar. Que por cierto voy a fumarme un porrillo. Hostia. ¡No! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Quítatelo! 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 Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Estás en recuperación. Ah, vale, vale. Ok. Tendré cuidado. Todavía no duele el puto pecho, tío. ¿Pero qué pasó en ese sueño? ¿Pero qué también los dos juntos? Sí, sí. O sea, estábamos los dos. Como, no sé. Como si hubiera un apocalipsis o algo así. Y tú estabas creo que muerto. Pero hombre, no te fumes un porro delante de mí, tío. Es una falta de respeto. Que yo también me lo quiero fumar y me incita. Lo tendrías que vivir. Hostia, es que no sé qué peor, eh. Está en recuperación. Tú lo puedes. Tú, si quieres, te tomas una hemocina. Y una... A ver, vamos a tú, que te estamos esperando. Que le estoy contando... Todo, o sea... No sé, estoy rayado. Pues eso, que estabais tres años ahí. Estuvisteis tres años seguidos los dos juntitos en el hospital. Oye, ¿en serio me vas a meter en una discoteca sin poder beber? Sí. No vas a poder beber. Tan cerdo de amigo eres. Vosotros no vais a poder beber. ¿En qué club? En el mío. Pues yo me meto en el de... Bueno, me metió en el de... Taquín. Porque el mío todavía... Lo estoy remodelando. Lo compré antes de toda esta mierda. No, no, ya. Pero si ya. Pero si yo te he tenido que venir aquí a barrer todos los días. No jodas. Sí. Madre mía, ha gustado aquí, oh, tío. Te llevo en el alma, guapo. Sí, sí, esa. Ha venido todos los días, macho, a vernos. Los tres años. Escucha, y a tu piso también lo he tenido que limpiar. Hostia. Gracias, tío. Adiós. Vosotros dos piso. Gracias, tío. Lo he tenido que limpiar. Sí. ¿Qué? Tú cállate, puta. Venga, vengan. Te gustas que yo ven. Os pago de la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que tú eres el único que se va a poder emborrachar. Ven aquí. Ah, sí, ya estás, creo. ¿Que vosotros también? ¿Que vosotros también? Vale, vale. No, no, que nosotros no podemos. Vosotros no podéis, que estáis en recuperación. ¿Quieres que nos pase lo mismo que antes? Sí. ¿Otros tres putos años, en serio? No, cuatro. Pero quiero que venga usted aquí con nosotros. A ver, espera. Taqui, ¿en qué mierda? Deja de hacer el gilipollas, tío. Hemos perdido tres años de nuestra puta vida. Me voy a subir a la cabeza. Que no vas a beber. Y si bebes... No bebes. No voy a verte. No vas a beber. Vas a ir por el piso. Que no vas a beber. Hemos estado tres años, tío. En una puta cama. Es que me parece... Tres años. Yo lo he caído otra vez. Porque acabáis más que unos niños de dos años, tío. Pero la pregunta, ¿pero cómo acabábamos si ni siquiera comíamos? No sé. No, claro. Os lo metí a ultraveloza, obviamente. Supongo que sería, yo qué sé, la del hospital, la tía esa. Que te limpia esa mierda, ¿no? Ali, súbete la música. Véjate a... Dame un chupito, hombre. Dame un chupito. Dios, mi cabeza. Demasiadas color... Es que no sé. Yo no sé por qué lo he traído aquí. Yo venía a borracharme. Yo no era para que entréis vosotros los dos. No, sí, ya. No ha sido buena idea, pero bueno. Va a ser buena suerte. Juegos por el ordenador de mi oficina. Oye, es que me esperáis. Es que yo también quiero jugar al Maestra. Vente, Herme. Vente, Herme. Ven aquí, ven aquí. ¿Usted aquí dónde estás? ¿O está yendo? Está yendo. Esto creo que no es muy bueno para vuestra salud, ¿eh? Pues precisamente no tantos colorines, creo. Bueno, solo son otros tres años. No. Ustakio. Vamos, Herme. Tú puedes. ¿Dónde estáis, tío? Estamos un cintajal. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Ah, vale. Vale, vale. Mira que baile seco. Mira que baile seco. Mira que baile seco. Vale. A ver. Uy, uy, uy. Quita, 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 quita. Yo me tengo que sentar. Yo me tengo que sentar. Pero gracias a vosotros he ligado. Porque la que estaba cuidando, Dios mío, está más buena que el panda. ¿Qué ha pasado en estos tres años? ¿Qué te contaste? Te ha presentado, ¿verdad? ¿Qué te ha pasado en estos tres años? Pues lo que ha pasado. Ha habido una guerra civil. Ha habido un apocalipsis zombie. Porque no se poté, pero la gente ha salido. No, no, apocalipsis zombie, pero la guerra civil es verdad. Ha habido una guerra civil porque ha salido Trump de presidente. Y el gilipollas ese, pues nada. Gente estaba con otros sitios. Otra gente estaba con los otros. Pero es guerra civil. Yo estaba en mi piscito ahí guardadito jugando a videojuegos. Después, ¿qué más ha habido? Después de la guerra civil nos hemos estado recuperando dos años. Por favor, un saludo. Gracias.